... para ver sin duda lo que todos esperamos y ellos más que nada esperan que su hijo sea el ganador. Y al próximo contacto vamos a mostrarle la concentración, también toda su familia se ha concentrado en otro punto de la ciudad para poder disfrutar de esta gran final. Priscila. Gracias Gabriel, esto fue nuestra unidad móvil en Santa Cruz. Pero amigos, por favor, hoy arrancamos un mes muy importante para los paseños, ¿verdad Ricardo? Es nuestro mes, es julio y bueno, tiene un toque diferente, ¿verdad Priscila? Claro que sí, como paseña me siento orgullosa. ¡Viva la paz! Ojos muy negros de hondo mirada y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer, ay collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas las reinas eres tú, ay lindas montañas te vieron hacer, lindas montañas te vieron hacer. Nos encanta en lindas montañas, definitivamente. Y nos vamos rápidamente con Ramiro Luque, que está en un lugar realmente especial. Hoy se dio una fiesta en el Prado. Ramiro, ¿dónde estás? Así es Priscila, me encuentro acá en el Prado Paseño y bueno, ha comenzado el mes de julio el cumpleaños de todos los paseños, Priscila, con el encendido de esta TEA, que hoy ha comenzado una TEA que tenemos entendido que mide 4 metros de altura y lo más importante que está construido, además de un material que se puede reciclar de estaño. Y como esta TEA, Priscila, que tú estás viendo en estos momentos, amigos, en todo el país, existen 4 similares. Una está acá en el Prado, la otra está en la Alcaldía, en el Palacio Consistorial, y otras 2 en la Zona Sur, en las Cholas y además también en San Miguel. Y además de que esto complementa con las luces, son 3 mil foquitos que se han encendido a lo largo acá de lo que es el Prado Paseño con los colores de la bandera del Departamento de la Paz. Y ha causado gran sensación, Priscila, porque tú puedes ver a esta hora de la noche, por ejemplo, una gran cantidad de personas que se están tomando fotografías y otros además que están mandando a sus sedes queridos en el interior del país, Priscila, por ejemplo. ¡Bellísimo el lugar! Esta TEA espectacular que compartes con nosotros. No sé si tenemos las fotografías, por favor, cuando se hacía justamente el encendido de esta TEA, no podían faltar nuestras cebritas que ya son parte también de La Paz, no nos imaginamos La Paz sin las cebras. Y nosotros iniciamos el mes de julio y me quedo con tus imágenes, querido Ramiro, para dar la bienvenida a la primera autoridad de la Ciudad de La Paz. El alcalde Luis Revilla con nosotros. Alcalde, un placer tenerlo acá arrancando julio. Buenas noches, Priscila. Un gusto, como siempre. Efectivamente, es primero de julio, día en el que iniciamos la celebración de este mes, que es el mes más bonito para los paseños, porque hay una larga lista de actividades protocolares, por supuesto, de homenaje a Murillo, a nuestros héroes de la independencia, una larga lista de actividades culturales a lo largo de todo el mes, y por supuesto, las obras, los proyectos que hacen al desarrollo y a la transformación de la ciudad. Bueno, y siempre es la pregunta, cuando uno está de cumpleaños, ¿qué nos van a regalar? Los paseños queremos conocer sobre las obras. Bueno, estamos viendo muchas que están avanzando. Sin embargo, ¿cuáles son las que se van a entregar? Sé que es una serie de obras, ¿no? Sí, mira, es una linda casualidad, Priscila, porque en julio empezamos a concluir las obras. Tú sabes que los primeros meses del año se diseñan, se licitan, se contratan y se empiezan a ejecutar. Y entonces, en julio es cuando empezamos a entregar, a terminar las obras del año, y esto alcanza ya hasta el último día del mes de diciembre. Y efectivamente, para julio tenemos cosas importantes. Por ejemplo, tenemos la entrega de tres barrios de verdad, que ya forman parte del segundo grupo de 100. Estos son los barrios número 102, 103, 104, y eso significa que el progreso, la transformación, está llegando a los lugares alejados del centro de la ciudad, a nuestras laderas, para transformar la calidad de vida de los paseños. Así que vamos a entregar tres barrios de verdad, para beneficio de miles de habitantes en nuestras laderas, y para transformar también su calidad de vida. Vamos a entregar distintos tipos de nuevos servicios y equipos en nuestros hospitales municipales, que cada día están mejorando más la atención a la gente, cada vez recibimos más buenos comentarios del funcionamiento de nuestros hospitales, y esto va a estar acompañado también, por supuesto, con nuevos servicios que vamos a abrir a lo largo del mes. Vamos a tener una larga lista de asfaltos, de nuevas vías en distintos lugares de la ciudad, en distintos distritos, parques también para los niños. Hoy día estuve en Escobar Uriah, entregando justamente un hermoso parque y gimnasio infantil. Y vamos a tener la presentación de nuestros chiquititis, los buses más pequeños, que son los subalimentadores del Puma Catari, que ya han llegado a la Ciudad de La Paz, que van a ser presentados además en este mes de julio, y en el curso de las siguientes semanas, pues ya van a empezar a prestar servicio también de calidad, como lo hace el Puma Catari, y ahora lo hará el chiquititi en distintos distritos de la ciudad. Tenemos obras de prevención de riesgos, 7 mega obras en distintos lugares de la ciudad, y bueno, la lista incluye al menos la entrega de dos obras por día, y cerca de 200 actividades que se van a desarrollar entre las culturales, las protocolares, y la entrega de obras también a lo largo de todo el mes de julio, empezando el día de hoy con esta obra, este hermoso parque que entregamos en Escobar Uriah, pero también con las celebraciones protocolares. Hoy se recuerda, Priscila, también el Día de las Heroínas Paseñas. Siempre celebramos a los varones, ¿no? A Murillo, a Zagárnaga, a Buena, a Catacora, a todos quienes fueron parte de esa gesta libertaria en la paz, el inicio además de la independencia americana, pero a veces dejamos en el olvido a las mujeres, muchísimas mujeres, esposas, madres, hermanas, o mujeres individualmente, que se sumaron a la causa revolucionaria en 1809, y hoy día también celebramos su día y tuvimos un lindo homenaje con las mujeres en la Plaza de la Mujer en Següencoma. Así que bueno, una larga lista de actividades de distinta naturaleza que van a ayudarnos a celebrar este mes, pero es importante algo que tú también decías. Fuera de las obras que vamos a entregar, también están las que están ejecutándose en este momento, el Viaducto San Martín, que lo vamos a concluir a fin de año, al igual que el Viaducto San Ramón en Achumani, los Viaductos en el Estadio, con ese nuevo edificio de parqueos, la reconstrucción de toda la Plaza del Estadio, que va a entregarse el próximo año, está dentro del cronograma, el Viaducto de la Belisario Salinas, así que bueno, hay razones para celebrar concretas en este julio, pero también estas otras que forman parte de un proceso más largo hasta fin de año, hasta el próximo año de transformación de la ciudad y que va a ayudar enormemente a resolver los problemas de tráfico, particularmente en el centro de nuestra ciudad. Bueno, me va a permitir hacer la pregunta, ¿por qué todo al mismo tiempo? Voy a transmitir un poquito lo que dicen los ciudadanos, ¿por qué tienen que abrir las calles todas al mismo tiempo? ¿Esto tiene una explicación? Tiene una explicación. Todos estos proyectos de los viaductos, por ejemplo, en el Estadio, en el viaducto en la Plaza Triangular, el de la Belisario Salinas, son proyectos que se están ejecutando a través de créditos que ha asumido el gobierno municipal, gracias a su excelente salud financiera y a su capacidad de endeudamiento. Y lamentablemente los créditos salen porque requieren una serie de autorizaciones complejas y burocráticas, salen en el momento en el que uno no sabe cuándo y de pronto nos comunican y nos dicen, bueno, ya está listo el crédito. Y tiene que iniciar inmediatamente. Y tenemos que iniciar las obras porque lo contrario podríamos generar costos financieros al gobierno municipal. Bueno, a pesar de ello, estamos trabajando con mucha responsabilidad con nuestro equipo técnico para evitar las menores dificultades posibles a la gente. De hecho, como decía, va a estar en funcionamiento el viaducto San Martín a fin de año y ya a fin de año también prevemos que uno de los viaductos del Estadio esté en funcionamiento. Y cuando estemos construyendo la fase difícil en Belisario Salinas, vamos a programarla para que no se cruce con la parte más compleja de estos otros viaductos, sea el menor tiempo posible, de tal manera que a pesar de que las obras son de gran beneficio y lo serán cuando estén ya en uso para todos los paseños, generan incomodidad cuando se llevan adelante. Así que tenemos que tomar previsiones como lo estamos haciendo para evitar los mayores perjuicios e incomodidades a los paseños y a las paseñas. Así que la verdad creo que vamos a tener mínimas dificultades en relación a otro tipo de obras que se han hecho en otros tiempos. Bueno, otra pregunta que también traslado de la parte de la ciudadanía, porque de eso se trata, es el tema usted hacía referencia a los asfaltos. La gente dice, no hay mucho bache por aquí, por allá, parece campo minado. Tengo entendido que los asfaltos que tiene nuestra ciudad ya están cumpliendo muchos de ellos en tiempo de vida, porque todo tiene un desgaste. Esa es la mayor dificultad, Priscila. Muchas de nuestras vías asfaltadas han sido justamente construidas y colocadas en el asfalto hace aproximadamente 10 años, 15 años y ya están cumpliendo su vida útil. Entonces eso nos está generando muchísimos problemas al mismo tiempo con el tema del asfalto. Y si de paso tenemos época de lluvias de 6 meses, como ahora llueve 6 meses en la ciudad, la lluvia es el peor enemigo del asfalto y lo destroza muy rápidamente. Aquí en la China, en Europa, en cualquier lugar del mundo, se destroza el asfalto. No es una situación particular de La Paz. Pero bueno, también hemos desplegado un plan para ir reconstruyendo poco a poco todas estas vías. Es un presupuesto muy grande reconstruir y reasfaltar todas las vías de la ciudad, pero hay que empezar, lo estamos ya haciendo. Vamos a planificar poco a poco una programación. Y por supuesto también el sistema de arreglo, de reparación, de mantenimiento, de bacheos que funciona regularmente a solicitud de los vecinos y en comunicación, por supuesto, con las autoridades municipales. Bueno, también ha hablado usted del chiquititi. Bueno, yo tengo un hijo de 10 años, no sé si les ha pasado a ustedes, pero se emociona al ver el chiquititi. No dice, ¿cuándo funciona y cuándo funciona? No, pregúntale al alcalde, me decía mi hijo. Y de verdad, la gente está esperando ya que empiece a funcionar. ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Podemos dar algún adelanto? Bueno, acaban de llegar todos los vehículos. Es una flota de 39 vehículos, más el prototipo que ya estaba aquí hace algunos meses y que fue el primero en pasar las pruebas, que es el que vemos en pantalla. Pero ya están aquí el resto de la flota, 40 en total. Están pasando todavía unas semanas varias pruebas técnicas, que son parte del contrato y de las responsabilidades de la empresa. Y paralelamente estamos terminando los estudios para definir cuáles van a ser exactamente las rutas en las cuales va a circular el chiquititi. Yo no quiero adelantarlos, sino hasta que terminemos bien estos estudios. Pero prevemos que muy pronto, en algunas semanitas, una vez que pasen estas pruebas de rigor que tienen que pasar los buses, al igual que lo hicieron los Puma Cataris, pues puedan ya entrar en funcionamiento con seguridad en unas semanas. Así que hay que tener un poquito de paciencia. Este mes los vamos a presentar, la gente se va a poder subir, va a poder conocer la flota de 40 buses y luego, muy prontito, ya los va a poder tener en circulación en distintas rutas y distritos de nuestra semana. Y ya que estamos hablando del Puma, hablando de los chiquititis, vamos a hablar también de una tarifa única que se esté estableciendo, que se está analizando, que ya se tiene. Así es. Estamos ya ultimando detalles para que también este mes de julio podamos implementar una sola tarifa para quienes hacen transbordo en distintas rutas del bus. Por ejemplo, si uno viene desde Calajahuira, desde Villa Fátima y hace transbordo en la estación que tenemos en Largandoña, en el Parque Urbano Central, para irse hacia la zona sur, pues va a pagar un solo pasaje y ya no dos como regularmente funciona hasta ahora. Así que esa va a ser una muy buena noticia para quienes quieren cruzar de un extremo a otro, de un lugar a otro nuestra ciudad. Y también ese anuncio, no lo voy a adelantar hoy día, lo vamos a dar, querida Priscila, en su momento, en este mes de julio, vamos a dar, por supuesto, el anuncio y vamos a poner en funcionamiento también este sistema de único pasaje entre las distintas rutas del bus. Bueno, siempre es la consulta de cómo recibimos los paseños, esta fiesta, este mes de julio. Sin embargo, la gestión del alcalde Luis Revilla, este mes de julio, le ha tocado recibir con un, no sé, pues un golpe político bastante complicado por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Al Pacoma, el caso Terza, el caso de la curva de Holguín. ¿Cómo recibe el gobierno municipal este mes de julio con toda esta parte política? ¿Es la crisis más difícil que le ha tocado pasar, alcalde? Mira, han habido momentos difíciles, ¿no? Yo, la verdad, siento que el momento más difícil de la gestión ha sido el mega deslizamiento, cuando mil familias se han quedado sin vivienda de un día para otro y hemos tenido que hacer muchísimas tareas para reconstruir y, finalmente, para recuperarnos de ese momento tan difícil que nos ha tocado vivir a los paseños. La Paz es una ciudad donde la gente se levanta, donde la gente enfrenta los problemas y sale adelante. Hoy día, mira, han pasado ya varios años y de esas mil familias no tenemos una sola viviendo en ningún campamento ni nada porque hemos logrado un proceso de recuperación relativamente rápido. Lo mismo pasará con nuestros hermanos del deslizamiento de Cantutani, que son mucho menos, pero que también requieren, por supuesto, nuestra atención y nuestra preocupación. ¿Y hasta cuándo será eso, aprovechando que toque el tema? Mira, en este momento hay un tercer grupo de familias que ya tiene que retornar a sus hogares que han sido desalojados preventivamente. Estamos habilitando, estamos discutiendo la habilitación de una vía por la escuela naval, que es la única posibilidad de habilitarla para que ellos tengan mayor comunicación vial y vehicular. Estamos en ello. Cuando eso ocurra, pues seguramente después de ese retorno nos vamos a quedar con unas 100 familias en los campamentos durante unos meses, eso sí, porque el gobierno va a construir estos bloques de vivienda en un terreno que nosotros ya estamos transfiriendo al gobierno. ¿En qué lugar? En Ovejullo, para que pueda construir estos edificios para beneficio de las familias damnificadas, que serán estas últimas las que queden. Así que sí, estamos todos los días con esa preocupación y ese trabajo respecto a los damnificados. Pero bueno, te decía, este es un momento más bien de alta intensidad política, ¿no? Todo lo que está ocurriendo no tiene que ver sino con un año electoral, con una estrategia electoral y con, tengo que decirlo con claridad, la utilización de la justicia para beneficio político. Porque de lo contrario no se entiende por qué, Priscila, estos hechos que aparentemente están siendo denunciados como irregularidades, son cosas que supuestamente hubieran ocurrido hace tres, hace cuatro años y como que la gente recién se enterara, ¿no? Pues sí, son hechos públicos, todos son hechos absolutamente públicos, transparentes, no hay nada que se ha hecho de manera oscura, el cambio de uso que se cuestiona en la curva del bien hace una sesión pública del Consejo, nada fuera de lugar, el convenio que yo firmé y que hemos dejado sin efecto para que el señor Saavedra construya cuatro obras en beneficio de la ciudad y al mismo tiempo pueda cedernos un espacio para el Pumacatar y como lo hizo para el teleférico, porque ahí funcionan en su terreno las estaciones del teleférico, también fueron actos públicos. Entonces, no, son hechos claramente marcados por este ambiente electoral. ¿El costo político que debe asumir el alcalde Revilla por tener una alianza con Carlos Mesa? Sin duda, sin ninguna duda. De hecho, casi, casi nos lo han dicho así, ¿no? Usted sabe que todos tenemos amigos en todas partes, ¿no? Y entonces hay gente que nos lo ha dicho. Claro, están pagando el precio de la alianza con Carlos Mesa y finalmente de pensar diferente. Pero las cosas a algún momento caen por su propio peso, las cosas y la verdad sale siempre a la luz sin ninguna duda. Mira, hemos encontrado nosotros este contrato tan grave del alcalde de Achocalla con una empresa privada para disponer de la basura de la paz sin ningún tipo de autorización ocho meses antes de que decidamos llevar el relleno sanitario a otro lado. Eso es algo sumamente extraño. ¿Cómo alguien compromete la basura de otro ocho meses antes de que ocurra un deslizamiento? No, no, ahí hay algo sumamente raro. Y nosotros hemos hecho la denuncia pública. Estamos acudiendo a las autoridades jurisdiccionales como corresponde con este tema. Pero mira, justo después de que denunciamos este hecho, resulta que aparece un fallo del Tribunal Constitucional responsabilizando a la Alcaldía de La Paz por el deslizamiento. Y el mismo fallo dice, sin embargo, que hay que esperar una auditoría que está haciendo el Ministerio. Entonces uno no entiende, ¿no? El Ministerio ha contratado, está contratando una auditoría que en uno de sus objetivos, dice con mucha claridad, la auditoría tiene como objetivo establecer las causas, las razones del deslizamiento en el relleno sanitario. Pero resulta que el Tribunal ya ha encontrado un responsable. Y ahora dice el fiscal departamental el día de hoy que muy probablemente van a imputar al alcalde. No es otra cosa que utilización política de la justicia. Vuelvo a decir, las cosas salen a la luz. En algún momento sabremos verdaderamente lo que pasó en el relleno, la vinculación de estos negocios extraños en Achocalla con esos hechos que han sido de tanta preocupación a principios de año. Así que la verdad, pues, más allá de la pretensión de distraernos, estamos abocados a atender las necesidades de la gente, a cumplir con esta linda agenda que vamos a tener ahora en el mes de junio. Y, por supuesto, acudir también, como lo venimos haciendo a cualquier tipo de convocatoria de las autoridades judiciales, porque no tenemos nada que esconder, porque la verdad está escrita, están en los documentos, en los hechos públicos, y pues la verdad es lo que prima al final del día. Bueno, alcalde, usted decía, ¿no? La alianza tiene un costo y es lo que le está pasando al alcalde Luis Revilla, pero no podemos dejar de lado que usted es un político y que tiene una alianza con Comunidad Ciudadana. Y hoy ha sido una jornada muy intensa en torno a estos supuestos 10 millones que supuestamente ha recaudado Comunidad Ciudadana. ¿Solvo conoce de esa cifra? ¿Existe o no existe? ¿Cómo funciona este tema? No existe en ningún caso, ¿no? En ningún caso. Hoy día, un poco bromeábamos con Carlos porque, no, pues de ninguna manera se puede leer lo que señaló Diego Ayo como el haber logrado, ni conseguido, ni por si acaso, un monto de esa naturaleza. Estamos verdaderamente haciendo esfuerzos muy grandes para financiar la campaña frente a la maquinaria electoral que tenemos al frente de recursos, no solamente públicos, sino también de recursos económicos, etc. Así que, bueno, Carlos creo que ha aclarado justamente al final de la tarde este tema. Y, bueno, formará parte, al igual que muchos otros, de este ataque, de esta manera tan equivocada que hay de hacer política, guerra sucia, confusión, persecución judicial, en lugar de debatir ideas, propuestas, qué es lo que verdaderamente plantean los partidos al país y qué es lo que verdaderamente le interesa a la gente, qué vamos a hacer con la corrupción en la policía, qué vamos a hacer con la justicia, qué vamos a hacer con las oportunidades para los jóvenes, qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales. Esos son los temas que verdaderamente le importan a la gente, más allá de estas anécdotas o de estos hechos puntuales que le ponen ciertamente algo de sal y pimienta a la campaña, pero que no creo que sean en absoluto relevantes verdaderamente para la gente. ¿Comunidad Ciudadana va a dar a conocer la cifra con la que se está manejando la campaña? Estamos obligados, Priscila, todos los partidos, estamos obligados. Tú sabes que la ley establece que tú no puedes gastar recursos en campaña sin que eso esté registrado debidamente informado al Tribunal Electoral. Se ha denunciado narcotráfico, se ha denunciado dinero del extranjero, son denuncias muy delicadas. Claro, lo mismo se podría decir de nuestros adversarios, que todos tienen fotografías ahí con personas vinculadas al narcotráfico, incluido este magistrado, que es el que firma, casualmente, es el que firma este fallo del Tribunal Constitucional. El magistrado, y que claro, está justamente involucrado con estos hechos de narcotráfico donde han quedado involucrados otro tipo de autoridades también del gobierno. Sí, se puede decir todo eso, se puede debatir en los medios, pero la realidad concreta es muy simple. Todos los recursos que se utilizan, que se pagan en medios de comunicación, que se destinan para algún tipo de movilización, para alguna gorra, tienen que estar declarados ante el Tribunal Supremo Electoral. Así que no hay dónde perderse ahí. Uno muy fácilmente puede establecer si verdaderamente hay recursos conseguidos de manera ilegal o no, y eso lo va a saber y lo sabe perfectamente el Tribunal Electoral. Así que en ningún caso existe esa posibilidad de financiamiento irregular. Y más bien, como digo, pues estamos haciendo muchísimos esfuerzos para cubrir los gastos de campaña frente a ese escenario más bien que tenemos de nuestros adversarios con un despliegue tan grande que lo vemos además todos los días en los medios de comunicación, a través de la propaganda de las entidades del Estado, a través del uso de bienes públicos, y que bueno, pues son de lejos abismalmente diferentes a los que tiene cualquier otro partido político o organización de la oposición. Bueno, yo me fui por otro lado aprovechando, claro, aprovechando la visita del alcalde también, pero bueno, el mes de julio es lo que nos ha traído a esta entrevista, y si me permite, nos vamos a ir unos minutitos con Ramiro, porque estamos desde otro punto de la Ciudad de La Paz, donde también tenemos una imagen muy festiva. Ramiro, ¿dónde estamos? En Los Trillizos. Correcto, Priscila, estoy con este marco maravilloso del Puente de Los Trillizos. Estamos haciendo un recorrido por los lugares más emblemáticos que tenemos acá en la Ciudad de La Paz, y sin lugar a dudas, uno de ellos es el Puente de Los Trillizos, con estas luces y un marco impresionante de las casas de fondo, que se ve una postal bellísima, Priscila, que se puede apreciar a esta hora de la noche, y por supuesto, con los calores característicos de la bandera en nuestro departamento, las luces de las movilidades, el fondo de las luces de las casas, los Puentes de Los Trillizos, es maravilloso definitivamente en nuestra ciudad, Priscila. Muchísimas gracias, Ramiro, esa imagen preciosa, ya nos identifica a los paseños, lugares como el Frontis de La Alcaldía, como el Puente de Los Trillizos, el Prado Paseño, se iluminan con los colores de La Paz, para que los paseños podamos celebrar nuestro mes. Gracias, Ramiro. Hasta otro lugar, Priscila. Por favor, desde otro punto, alcalde, los paseños tenemos que estar muy contentos y celebrar este mes de julio. El lema, la frase con la que vamos a celebrar estas fiestas de julio, estos 210 años de la Revolución de Julio, es orgullosos, valientes y libres. Eso es lo que verdaderamente identifica a los paseños, orgullosos de nuestra identidad, de nosotros mismos, de nuestra hermosa y maravillosa ciudad, de cómo estamos trabajando juntos para mejorarla, valientes, porque siempre estaremos enfrentando el autoritarismo, pero también las adversidades difíciles que se presentan en una ciudad hermosa, pero también compleja, como es la ciudad, su topografía, sus ríos, que es un lugar hermoso, pero al mismo tiempo también complejo para vivir. Y pues, por supuesto, libres, porque los paseños y paseñas somos amantes de la libertad. Hay una famosísima frase que identifica muy bien a la paz, que es ciertamente cuna de libertad y tumba de tiranos, y esa identidad jamás va a cambiar. La paz no va a ser nunca sometida, la paz va a ser libre, la paz va a ser amante de la libertad, protectora de los derechos de las personas, y por supuesto, con esa frase tan hermosa, con esas palabras tan hermosas que identifican a la paz, vamos a celebrar julio. Invitamos a todos los paseños a que nos acompañen en estas hermosas celebraciones, en los actos protocolares del 15, del 16, pero también en esta larga lista de actividades protocolares, de actividades artísticas, de entrega de obras, y como es vacación además, Priscila, para los niños sobre todo, por ahí también muchos bolivianos de otras ciudades van a venir a visitar La Paz, a conocer nuestras lindas maravillas que tenemos, nuestros paisajes, y también van a disfrutar mucho de este aniversario de la Revolución de Julio, que como digo, pues va a estar llenísima de muchas actividades y de una agenda muy nutrida, con la que vamos a celebrar justamente estos 210 años de la gesta libertaria de Julio. ¡Que viva La Paz! ¡Que viva La Paz! Alcalde, ¿usted baila muy bien en La Cueca? Le hago un poquito, sí. Así muy bien, muy bien, pero le hago. Bueno, les cuento amigos que hay clases para bailar La Cueca, porque los paseños tenemos que saber bailar esa cueca, y quiero agradecer al ballet Red Ball Dance, que nos puede compartir cómo bailar una buena cueca paseña, Ricardo. Es un lujo, los tenemos acá en el escenario de todo Apulmón, iniciamos Julio rindiendo nuestro homenaje a La Paz, nuestro homenaje a nuestra ciudad, a nuestra, perdón, Cueca Paseña, la que tenemos junto a Rebel Dance Bolivia, en todo Apulmón. ¡Que viva La Paz! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva La Paz! Una linda Choli de la paz, Prometió quererme mucho Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada Era una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Manañacho, muna huanqui Piuantaza, garpa huanqui Maicacama, mazazcaiki Guagaspacho de tu cusa Maicacama, mazazcaiki Guagaspacho de tu cusa Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Una linda cholita en la paz prometió Quererme mucho Siempre te he de amar, no te he de olvidar Decía mi amada Era una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Manañacho, muna huanqui Piuantaza, garpa huanqui Maicacama, maicacama, maicacacho de tu cusa Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo Gracias 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 Gracias